¿Quién está calando? Parpal Yeah ¿Quién está calando? White No ¿Quién está calando? Yellow ¿Quién está calando? Red Yeah ¿Quién está calando? Green No ¿Quién está calando? Green Yeah ¿Quién está calando? Yellow No ¿Quién está calando? Parpal ¡Guerda la la! ¡Red! ¡Yay! ¡Guerda la la! ¡Palpal! ¡No! ¡Guerda la la! ¡Fight! ¡Yay!